El verano es el mejor momento para probar a los jugadores más top de FIFA ¿Quieres comprarlos pero no tienes moneda en tu Ultimate Team? Pues en primera línea de descripción os voy a dejar la mejor página que he encontrado para hacerlo U7Bike En U7 puedes comprar fácil, rápido y al mejor precio del mercado Y si utilizas mi código ABU además tendrás un auténtico descuentazo Así que aprovecha para hacerte el equipo de tus sueños Te dejo el enlace en primera línea de descripción además de un tutorial anti-baneo Muy buenas a todos compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Hoy tenemos 10 sobres de la bolsa de lanzamiento esta que ha puesto el Sport Y 3 sobres de icono top Que digo yo que el Sport podría poner un sobre de icono moments asegurado Pero ya lo pondrá en septiembre Así que mientras lo pone o no lo pone vamos a abrir esto que espero que os mole bastante Como digo tenemos 13 sobres en total y molan mucho Así que si me quiere ayudar déjame un buen like en este vídeo A ver si podemos llegar a 1101 Sería fantástico Suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo y estar entretenido este veranito Y como no déjame abajo en los comentarios que te ha salido si has abierto este sobre No me enrollo más, un saludito y hasta el siguiente Chao pescao Bueno pues estamos en la cuenta de Santi YogaSanti, ahí tenéis su Twitter por abajo por si lo queréis seguir Y vamos allá Sobre sorpresa de lanzamiento Yo lo que no sé es por qué no pueden otra cosa Pero bueno, mientras pongan cositas de estas pues las iremos subiendo en vídeo y ya está Pero pues ya han puesto otro sobre que dice otra cosa, no el mismo que la otra vez Pero bueno, venga, ya llevamos 3 de estos si no me equivoco Y vamos a ver que sale Que no sea blanco Pero por qué hablo tío, pero por qué hablo Holanda Van Halot Van Halot Media que Nada, si es que hay igual Si es que esto ya aquí lo va a usar ¿Quién va a usar? A Van Halot Bueno, estamos en la cuenta de Ezequiel Tenéis su Instagram ahí abajo, ¿vale? Y si lo queréis seguir, pues hombre Seguidlo y tal No tiene bolsa de aniversario Pero tiene sobre de icono top Así que muchas gracias desde aquí Ezequiel por dejarme este pedazo de sobre Vamos a darle Y a ver qué pasa, va Venga A ver Ojalá le salga uno tocho Icono regalado en este vídeo Ahí está Y es Laudrup Es Laudrup, chicos Tenemos a Michael Laudrup Media 91 Laudrup Prime Que esto es una F Bueno, espectacular Bueno, cuenta de Alex Ahora Así que Vamos a darle candeliti Y a ver qué sale Ahí tenéis su Instagram Por si lo queréis seguir Alex Gamer Muchas gracias por dejarme el sobre Y a ver Tenemos Metamorfo Bien Y tenemos de nuevo a Mareth Ah, no, no A Tal Bueno, bueno, también está bien También está bien Era o Mareth o a Tal Y también está bien Mareth tiene más media Pero a Tal Le estaba muy chetado Y yo creo que seguirá sirviendo Por lo menos de revulsivo Con esas 5 de pierna mala Tiene que seguir funcionando seguro Y bueno, chicos Estamos en la cuenta de Eduardo Ahí tenéis su Instagram Por si lo queréis seguir Nos ha dejado el sobre de lanzamiento también Así que vamos a ver Qué sale Brilla mucho Por el HDR O por lo que sea Fijaos los colores, ¿no? Que son un poco diferentes Al menos en mi tele ¿Y esto qué es? Es que no sé ni lo que es Es Fútbol Verde Ah, no Es Outliner, tío Si es Fútbol Verde No pueden tocar Bueno, mirad Nengolan 88 También está muy bien No me entero, tío No me entero Headliner Headliner Si pueden tocar metamorfos Headliner Y Winter Refresh ¿Cómo va a ser un Fútbol Verde? Ya vos, pabila Va, cuenta de Alex Que me está ayudando a conseguir A Cubo A Mendy y tal Es un Crack Y vamos a ver Siempre me dejan los sobres Muchas gracias A ver si puede ser Que le saquemos algo en condiciones Va Que no sean blancas las luces Por favor Es lo único que pido, ¿eh? Lo único que pido A ver Vale, vale, vale Es también Headliner Y, ojo Otra vez Nengolan ¿Qué pasa? Que lo regalan, chicos Regalan a los Nengolan Headliner Ahí los tenéis Ya los tenemos Me dio 88 Si es que es la misma carta Vale, estaba en la cuenta De Pablo Soto Tenéis ahí abajo su Instagram Por si lo queréis seguir Que tiene preparados Dos sobres de Icono Top Dos Así que vamos a darle Y a ver que sale Ojalá tenga suerte Dicen que le ha salido Vieira y Sócrates En otros dos, creo, ¿eh? Así que, a ver El Charipi no se ve muy bien Pero Tenemos Portugués MC Va a ser Deco Ruicosta Va a ser Deco Ruicosta Ahí tenemos a Deco Media 90 Esto es F Y a ver si en el siguiente Tiene más suerte Pablo, muchas gracias Por dejármelo sobre Un abrazo desde aquí Mucha suerte Seguidlo en Instagram Y vamos a ver Cuál es el siguiente Porque tenemos Holandés MCD Y no sé quién es No sé si es el Seedorf Ah, no, Rijkaard Bueno, Rijkaard Prime Este No es tan F Este se puede usar Aunque el Super Prime Está bastante machetadillo Y no es muy caro Pero este no está mal Estamos en la cuenta de Antonio Bravo Gracias por dejarme el sobre Ahí tenéis su Twitter Su Twitter No su Instagram Su Twitter Seguidlo si queréis Y vamos allá Ya a la costumbre La costumbre A ver qué sale aquí Venga Llevamos Dos seguidos Dos A ver Este es Esto creo que es One to Watch ¿Esto qué es? No me he dado cuenta Ni si era caminante No, hay otro headliner Bueno, es Werner Es Werner Que no puede salir One to Watch Abu Que espabila Es que tengo una calor De verdad que es que no sé Ni lo que digo No sé ni lo que digo Pero bueno, mira Werner a 90 Oye, no está mal, ¿no? Llega el turno de Esteban Tenéis su Instagram Ahí abajo Por si lo queréis Seguir Y vamos a abrir Sus bolsas Sorpresas De lanzamiento 1 Y a ver qué sale Abu Headliner Metamorfo O Winter Vale, es metamorfo En esta no me equivoco Lo prometo Y tenemos portugués Lateral izquierdo Y Ricardo Pereira Pensaba que era Cristiano A ver, el chale va como una mierda Pero bueno, no pasa nada Era o Cristiano O Renato Sánchez O Ricardo Pereira Y al final pues ha sido Ricardo Pereira Que está muy chetado A mí me encantaba Me pareció el lateral brutalísimo Bien, pues estamos ahora en mi cuenta Y vamos a ver Vamos a ver qué me sale a mí El último fue Márez Así que no está mal El primero fue Cornet Creo que fue De Olympia de Lyon Tenéis mi Instagram por ahí abajo También lo tenéis en la descripción Y nada Vamos a ver Tenemos Winter Refresh Así que se viene otro Cornet Es... ¿Quién es este? Ibra Ibra de Winter... Ah, bueno, mira Oye Oye, 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 oye Oye, no está nada mal No está nada mal Ibra 90 No sé si salí al final Pillar el de 95 Pero bueno Ya tenemos el de 90 No me quejo Vale Estamos ahora en la cuenta de David Mi amigo David Y vamos a ver qué sale El otro día le salió Hummel Flashback En el que le hicimos Y lo he entregado a Hummel Porque no lo va a usar Y nada Bueno, no va a usar más Ya nada Me ha dicho que haga con la cuenta Lo que quiera Que no va a jugar más Y que todo lo que salga Que lo haga Así que Perfecto Vamos a darle A ver qué sale Y mientras quitamos El sonido del WhatsApp Que nos escuche Vemos De qué color son las luces Y tenemos Headliner Que podría ser La luz en naranja Inglés Delantero Bardi Bueno, mira Tenemos a Jamie Bardi Headliner Por lo menos uno diferente En media 88 Y yo no sé Si estas cartas Siguen subiendo O no Me imagino que sí Pero bueno Me lo podéis dejar En los comentarios A ver No sé Bueno, estamos en la cuenta de Ismael Tenéis su Instagram ahí abajo Ismael Espejo De Asensio Por si lo queréis seguir Ha salido conmigo mucho En el canal y eso Y parece que tenemos algo De lo que hacernos cargo Efectivamente La votación esta Que no le importa a nadie Así que ahora sí, amigos A ver qué le sale Y tenemos Headliner Inglés Extremo izquierdo Y tenemos a Raheem Sterling Ojo, cuidado Sí, 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 sí Raheem Sterling Media 90 Que oye Pues mira Por lo menos no está mal Es una media 90 Lo puedes usar si quieres Y si no Pues lo entrega Y con ese tiro Y ese físico Ya igual Tampoco sirve mucho Bueno y cerramos el vídeo Con la cuenta de mi hermano Que tenéis su Instagram También ahí abajo Moiloren Y bueno Pues si lo queréis seguir Pues seguiréis a mi hermano Lógicamente Claro Y vamos a ver Y vamos a ver qué le sale Cerramos Como digo el vídeo Con él Yo no sé cuánto Hemos abierto Espero que haya dejado Un buen like Y una buena suscripción Y a ver qué sale Venga va Hemos entrado cositas He metido en su puente Y lo sacado de la partida Del Warzone No sabía que estaba conectado Así que a ver si merece Aunque sea la pena Y tenemos Winter Refresh Así que no la va a merecer Brasileño Delantero No me digas El Dacuña ese Madre mía Moisés Está un poco Gafadillo ¿Eh? Uh ¡Suscríbete al canal!